...Santiago con su musitván. Recibámosle con un fuerte aplauso a los jóvenes del Complejo Educativo Barra de Santiago de Jucutla, Huachapán. Complejo Educativo Barra de Santiago de Jucutla Complejo Educativo Barra de Santiago de Jucutla, Huachapán con sus bellas cachiporristas y cada uno de los integrantes de la banda musical. A su señal, maestro. Complejo Educativo Barra de Santiago de Jucutla. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!